Poseidón, dios de los mares del mundo, resucitó junto a sus siete generales marinas. Ahora desea gobernar también la superficie. Atena entra en el pilar central para detener las lluvias torrenciales que caen sobre el mundo. Para salvarla, es necesario derribar los pilares que soportan los siete mares. ¡Rápido, caballeros de Atena! El renacimiento de Poseidón, rey de los mares, ha causado fuertes lluvias e inundaciones durante días. Encarnado en el cuerpo del joven magnate marítimo Julian Solo, Poseidón le pide matrimonio a Saor y Kido. Para gobernar juntos el mundo. Pero Atena lo rechaza y se encierra en el pilar central del imperio, en el templo submarino de Poseidón. Atena sufre sobre ella misma las lluvias destinadas a inundar el mundo, para así frenar su destrucción lo más posible. Para salvar a Atena y al mundo, Seiya y los caballeros de bronce parten al templo de Poseidón, en el fondo del mar, defendido por los generales marina. Siento el cosmos de Atena otra vez. ¿Aquella marina? Tetis decía la verdad. Saor está encerrada en el pilar central del imperio submarino. Pero no creo que podamos entrar a ese pilar. Hasta que no destruyamos a los otros siete, que sostienen los océanos del mundo. No bajen la guardia. Cada pilar está protegido por un general marina. Los guerreros más poderosos del ejército de Poseidón. ¡Debemos destruir esos pilares lo más rápido posible! ¡Tenemos que dividirnos! Sí, nos reuniremos en el pilar central del imperio submarino. ¡Debemos ser fuertes hasta entonces! ¡Vamos!